Capital Deportiva te presenta en exclusiva una entrevista con Laura Sánchez, clavadista olímpica. Ella nos platica que en el 2014 tiene una agenda muy pesada y en el 2016 ya tiene la mira a los Juegos Olímpicos. La Serie Mundial de Clavados de la Fina podría volver al estado de Guanajuato durante el 2014 y precisamente a la Ciudad de León. Este magno evento de talla internacional comenzará en el mes de marzo y con la motivación que le ha dado la noticia de poder competir en casa en un torneo tan importante, Laura Sánchez ya se prepara para poder brindar un excelente papel. Pues estamos trabajando desde ahorita, ya llevamos tiempo trabajando, viene un año lleno de competencias y compromisos y bueno como siempre trabajando y esperando que se dé lo mejor en cada competencia. La Serie Mundial de Clavados no es el único evento que le espera en el año entrante, sino que también va a participar en los Juegos Centroamericanos y en la Copa del Mundo y en lo que respecta al 2013 finalizará actividades en Canadá. En diciembre tenemos una competencia en Canadá, pero es una competencia de invitación, es una competencia de clubes que no es todavía oficial. Mi temporada empieza en marzo del 2014 con la Serie Mundial. Pese a estar a más de un año de distancia de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, ¿ya piensa en lograr medalla en el 2016? Pues ese es el trabajo, ese es el sueño, para eso nos preparamos, para eso estamos aquí todos los días, para poder cerrar el ciclo con lo más grande para un deportista. Misión muy complicada que solamente podrá conseguir con el trabajo diario y hoy en día explica que se encuentra en la etapa de preparación física. Pues es muy completo, estamos corriendo en la pista, hacemos tramos de 100, 200, 300 y 400 metros, hacemos pesas, envión, arranque, sentadilla, completa, media sentadilla, fuerza de hombros, cátero elástico, trampolín de tierra, mortales, agua, entonces abdominales, lumbares, ahorita es la temporada de la preparación física general y en eso estamos. La leonesa dice que es un orgullo para ella representar a Guanajuato y a México. Pues es un orgullo, representar a mi estado, a mi país es un orgullo, para mí es una responsabilidad muy grande y bueno, eso lo sabemos y venimos y entrenamos todos los días para dar lo mejor en cada evento. Laura Sánchez manda un mensaje a la juventud, a quien le recomienda practicar cualquier actividad física, incluso, aunque no sea, la disciplina de clavados. Mira, yo no puedo decir que clavados o algún otro deporte, lo único que es importante es que hagan alguna actividad física, la que les guste, el deporte que sea, que sea disciplina, que sea dedicación, que sea una forma de vivir, eso es lo importante. Amigos televidentes, es de esta manera que llegamos al final de Capital Deportiva, hago una invitación para que nos acompañe el próximo lunes. Por ahora, quédese en la señal del Canal 8 con mi compañero Jorge Antonio Rodríguez Medrano, en el sistema de noticias de TV Guanajuato.